Megarred, tienda tecnológica Megarred, somos proveedores de internet en la región del Arial. También realizamos venta y mantenimiento de computadores y cámaras de seguridad. Estamos ubicados en la carrera 13 número 2137 en Granada. Más información de nuestros servicios a las líneas WhatsApp 314-222-3926, 350-278-1373. Megarred, tienda tecnológica, somos profesionales a su servicio.